¿Qué es lo que se pide en las pruebas de admisión? ¿Cómo se coordinan sus movimientos para llegar a la academia? Con práctica. O sea, ellos comienzan desde muy chiquitos a hacer ballet, algunos un poco más grandes, y es practicar el mismo movimiento o un conjunto de movimientos muchas veces hasta dominarlo, hasta lograr dominarlo. Entonces, la coordinación, uno puede ser más o menos coordinado naturalmente, pero se domina practicándolo. Igual que cualquier otra actividad, cualquier deporte que hagan, cuanto más lo hagas, cuanto más practiques, mejor te va a salir.